En el cumplimiento de la ley, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sandy Samuels, dio a conocer en conferencia de prensa la sanción económica de 74 mil quetzales a la Municipalidad de Antigua Guatemala, por incumplir su deber de contar con un estudio de impacto ambiental del vertedero El Choconal, ubicado en la finca Florencia de Santa Lucía, Mipas Altas. Aseguró que ya se había hecho el llamado a la alcaldesa Susana Asencio y que desafortunadamente no se dieron muestras de interés a atender el llamado, por lo que advirtió que se procederá de acuerdo con la ley. No se obtuvo información, pero establecimos que no había estudio de impacto ambiental de este vertedero, por lo tanto, directamente fuimos a imponer la multa y en este caso es lo que procede para el caso de la Antigua. Para el caso de la Zona 3, ya estamos en comunicación con la Municipalidad. Les hemos pedido que presenten un plan de cierre, que es el cierre técnico, que lo que implica es que vean qué alternativas hay para que ya sea en el mismo lugar se haga un mejor tratamiento de la basura, a efecto de que ya no esté causando más problemas al ambiente y olores fétidos para las áreas que están circundantes a ese vertedero. Por otra parte, Samuels dio a conocer los avances que se tienen de las investigaciones de la contaminación del río Salamán. Vamos a establecer eso que nos falta en este momento, faltan dos semanas para que encontramos el resultado de los químicos en el río para darnos cuenta de si vuelve esta empresa. Por lo tanto, hemos esperado un poco más para no demandar precisamente a la empresa, que no, de repente no es la que manchó los ríos y la contaminó, sino más bien esta empresa que ya tenemos algunos inicios que me pareciera que fuera esta empresa. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.